Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo, ven, llégale Pa' desnudarte, la ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega ese booty pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame, dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tuza como Karol G Y es que, con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Dime, dame calor cuando sienta frío Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, yeah, yeah La raza, yeah Alejo Rehus Yeah, Alejo Rehus Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dino the Billionaire